Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez vamos con el equipo Sony, otra etapa de montaña, vamos terceros, Alberto Contador está ahí al acecho, a ver si podemos entrar con el grupito este de Contador, Bolema, Nibali, Van der Broek y compañía y... A ver, hasta el octavo puesto, porque son 20 segundos y Beñat, Inchaustria, ese me preocupa menos, pero Van der Broek, Nibali, Molema, Contador me preocupan un montón, porque evidentemente Quintana y Henao, vamos, no los pillo, no los pillo ni jarto de vino. Y a todas maneras me parece que corremos el gran premio del Mediterráneo, para variar, que es llano con etapas de primera categoría, vamos a ver, vamos a ver si nos metemos ahí, Sprinter, que tenga algo de colina, pues nos podemos meter a Gary Queen, que puede subir bien las montañas, y tiene 75 en Sprint, a ver quién más podemos meterle, Colinas, Albano Ribeiro, Albano Ribeiro para que haga alguna historia, no, porque Albano Ribeiro, bueno, en Sprint tiene un 69, sí, va, Albano Ribeiro lo metemos. Este señorito, en llano, a ver, en llano quién puede ir, que tenga llano, para hacernos, mira, pues Florian Braith, y este señor y Robin Rubio van a ir, los dos, porque tienen un buen llano para lanzar, Van der Joven, ¿cómo va? Colina 60, vale, va, y Van der Joven también lo vamos a meter, y ahora ya los demás en colina, en colina que tengan tres, colina tres, pues vamos a ver, Gary Queen ya lo llevamos, Jimmy Torpey, que llevan seis, y no sé si ponerme a otro, es que Rosendalt, bueno, vamos a enviar a Rosendalt también aquí, vamos a enviar un montón de gente, si la subida la hacemos más o menos bien, en llano hemos metido a todos, y Hipólito Galieti, Hipólito Galieti, lo voy a meter también, aunque tenga un cuatro, vale, esos son los que van, amigo, amigo, ¿qué nos ponemos?, ¿qué nos ponemos?, ¿qué nos ponemos?, ¿qué nos ponemos?, pues nos vamos a poner, por cierto, yo iba aquí de friki, pero es que son cinco etapas, contrarreloj, vale, esto que son colinas, colinas en alto, vale, entonces se ha hecho bien en meter a Hipólito Galieti, vale, 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 mander joven, aunque debería haber mirado algún contra, es que vamos con Hipólito Galieti y Torpey, vamos, tenemos que romper, romper todos los moldes, pues mira, a lo mejor llevo, quito a, ¿cómo se llama este?, a Rosendalt, no, Rosendalt tiene a Fabian Breit, que tiene un 73, y voy a meter a Fontaine, no, Fontaine, a Christian Lines, aunque, sí, no sé quién meter, si Christian Lines es que tiene un 71, y tiene un 73 en contrarreloj, sí, pues Christian Lines, vale, ya está, para esta etapa, que es en teoría llana, podría llevar esto de aquí, o podría llevar C2, pues vamos a ponernos todos con C2, va, porque la subida la podemos hacer bastante bien, Hipólito Galieti evidentemente va al tema, Philippe Rosenblatt, vale, va, te dejo Gregario y Gregario, te dejo que vayas, que vayas de Sprinter, luego no me ganará, y el que, porque ya lo hice la otra vez, y el que ganó, o el que iba mejor, era Gary Quinn, y lo dije, si te llamas como un actor, seguro que eres bueno, a veremos, a ver, de hecho está, que, no me ponen favorito, sí, a Rosenblatt, bueno, pues va, vamos a probar con Rosenblatt, hay que pasar bien la montaña, si pasamos bien estos dos puertos de montaña, yo creo que lo demás está, mira, Gary Quinn ahí, es que Gary Quinn es mejor que Rosenblatt, Gary Quinn, está ya decidido, a no ser que tenga un menos algo, que entonces me iré con Rosenblatt, pero Gary Quinn seguro, mira, Van Der Hoeven, que está también por ahí dando morcilla, es que este equipo hay que reconocer que tengo corredores muy buenos, en el equipo Sony, tengo corredores muy buenos, y yo aparte soy muy malo, claro, que eso también, también hay que decirlo, a ver si así acabamos mejor, aunque yo creo que no hay diferencia, porque acaban todos exactamente igual, vale, vale, venga, que empezamos, Gallietti, ahí estamos, muy bien, Rosenblatt, y Albano Ribeiro, aunque Albano Ribeiro es el que debería utilizar para para saltar, si hay escapada para hacerme los puntos estos de la montaña, que es con el que Jimmy Torpy y Rubio, que mira que les cuesta llegar, es que es que de la marinera, además se quedan ahí, míralo, ahí hay una filita, es ahora o nunca para los corredores que no tienen opciones en las llegadas masivas, a ver si hay Albano Ribeiro, madre mía, como se está poniendo aquí la peña, como se está poniendo la peña, nos han pillado, y nos hemos puesto todos a tope, a tope con la copa, porque aquí, mis queridos amigos del, a ver Rubio, Rubio ya está ahí, pues Rubio fuera, estos de aquí, estos cafres de la Francia de Jays, puñeteros franceses, lo siento mucho si hay algún francés, pero es que es que te da mala idea, mira Gary Quinn llega, y Lines también, es que le gusta a todos ponerse ahí en filita, uno detrás de otro, es que me, Torpey, vale, a ver, Gary Quinn, vale, y el último que me queda, es Lines, le vamos a poner con Gary Quinn, Van der Hoeven, Van der Hoeven, Rubio con Van der Hoeven, vale, y, es que Albano Ribeiro, no me va a dejar, no me va a dejar salir, estoy seguro que lo intento con Albano Ribeiro, y me dicen que tu tía, bueno, voy a probarlo, a ver si me dejan, a verás, a verás, a verás como, a verás como no me deja, míralo, primero ya me están dando morcilla el de la Franse de Ye, míralo, míralo que hijo de la Gran Bretaña, el tío, es que de verdad, que tíos más, nada, nada, que se ponen ahí, Albano Ribeiro, pero si no es, que es, principal favorito para la victoria final, o qué, pues por mis santos que llego, por mis santos que llego, y los pongo a todos a, a tomar aire, que fresco, parece que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada, y han puesto varios hombres al frente del grupo, míralo, y que no me van a dejar, hala, pues ahí que me quedo, míralo, ahí llegan, los hijos de, de Gran Bretaña, de Banca y Soleil, y la Francia de Ye, es que me la hacen siempre, siempre me la hacen, hala, bueno, pues nada, oye, Albano Ribeiro, ponte ahí detrás, para luego ya, es que, mira, no quiero decir nada, porque luego todo se sabe, llevo a toda la gente bien, no, Gary Quinn, no sé qué hace por ahí detrás, cuando debería estar ahí delante, bueno, sé lo que hace por ahí detrás, es que mira, este va a saltar, como salte el tío este, a ver, Albano Ribeiro, si es que, claro, me he quedado ya sin barra amarilla, y eso que estoy saltando con 57, que, vuelvo a repetir, da igual saltar con 57, que con 87, lo mismo, porque el consumo de barra roja, y barra amarilla, por lo que he estado viendo, es el mismo, cuando haces un esfuerzo de saldo, míralo, ahí está, salta, faltan 3 kilómetros, ya verás tú, como si yo le digo a Albano Ribeiro, que salte, vamos a ver, ¿dónde estás? Albano Ribeiro, va, míralo, primero que no me dejan saltar, eso ya de por sí, ya verás tú, como se van a poner los de la Française de G, ah, pues no, no fastidies, ahora me dejan, iros a tomar aire fresco, tíos, ahí estamos, ahí estamos, el grupo no parece muy preocupado, enseguida a los escapados, Albano Ribeiro, bueno, pues Albano Ribeiro, tómatelo con tranquilidad, porque el Wiley este, no te va a seguir, y es tontería, y lo que querías serás, pasar primero, vale, pues ahora, ya estás, has pasado primero, y, voy a esperar a pasar el puerto de segunda categoría, es que manda narices, y ahora sale este de la Française de G, ah, del Lampre, nada, este, el Wiley que se ha quedado, si es que pinguen, es, pierping, madre mía, que nombre tiene más raro, bueno, ahora parece que se lo han tomado con, con tranquilidad, pues vale, bien, bien, luego que se lo sigan tomando con tranquilidad, vale, y un 57, creo que va bien, ¿no? puedo bajar a un 55, porque voy a empezar a subir, vale, vamos a subir un 60, porque no, no quiero que el sleeping este me, vamos a subir un 75, que no, no me fío, no me fío, del sleeping, este, que no es sleeping, que es skerping, pero es que no me fío, y vamos a subir, ah, pero es que es más leve, que leve, tío, ah, vete a tomar aire fresco, tío, vete a tomar aire fresco, y cuando quede, mira, ¿ves? sabía yo, míralo, míralo, el tío, que no me vas a tocar la fibra sensible, hombre, eh, que se me va, que se me va, que se me va, pan, ala, yo ya he cumplido, y me voy a quedar con 40, no voy a ir ya al, y te tomas el, vamos a ver, rubio, sí, rubio es el que va a ir a por, que está con van derjueven, a tomar chi, y cosima, vale, van derjueven, ve a por, y al vano Ribeiro, que te lo tomas con tranquilidad, perfecto, y yo creo que, sí, que vamos a llegar al este, no pienso, porque yo lo iba buscando solamente, el premio de la montaña, con Ribeiro, que es el que, mejor, aquí, las subidas y bajadas, ya están todos ahí, la vez, el sprint, que no se va, y ya nos han pillado, vale, Albano Ribeiro, 57, ya nos han pillado, si era, de perogrullo, creo que íbamos los dos, a por lo mismo, a por el premio de la montaña, así es que, que es un premio menor, pero bueno, oye, es un premio, al fin y al cabo, a ver, se va, ¿quién es este? Chermeki, y Weisley Breck, del Banco Soleil, se ha caído, pues, que le den, porque me han estado dando morcilla, Char, ostras, este del Char, es un 77, Hansen, y Balan, y, Dupont, bueno, pues, vamos a tener que ponernos todos, a tirar, es que esto me pone, porque son gente, que tira muy bien, y no quiero, no quiero, porque son gente, que, y yo quiero, vamos a ver, si, vamos reduciendo, y no vamos a ir reduciendo, es que, es lo que me fastidia, un minuto, o sea, pero, vamos a ver, que es un equipo entero, tirando a saco, que no me fastidien a mí, que ya nos sacan un minuto 15, y no reducimos tiempo, que están tirando, a 90, porque no, no, no me cuadra, y, y fíjate, es que deben estar tirando a 90, 1,26, 1,20, y yo estoy en 85, 1,29, yo no me lo explico, no me lo explico, y, evidentemente son, vamos a ver, Hansen 76, Dupont tiene un 62, no sé qué hace tirando, pero bueno, 77 este, y 74 el Valan, o sea, no me fastidies, hombre, es que aunque me ponga a tirar a 90, me ponga a tirar a 90, que lo voy a hacer, por mis santos esos, y no voy a reducir, me juego lo que quieras, míralo, 1,30, y subiendo, normal que ahora vamos bajando, pero es que estoy en 90, es que es para flipar en colores, eita, a tomar aire fresco, que no pienso tirar, hombre, que ya se ha acabado, a tomar aire fresco, ah, no, yo esas cosas, es algo que no termino de entender, ala, si queréis tirar, que tire otro grupo, porque yo no pienso tirar, o sea, 1,28, que, mira, a tomar aire, hombre, a tomar aire, a ver, Lions con Gary Quinn, Rubio con Van der Hoeven, y Torpey con Rosendalt, y que me da igual, paso ya olímpicamente, hombre, dos minutos, como si me quieren sacar 20, ahora se ponen a tirar estos, cuando tenían que haber tirado antes, ahora se ponen a tirar, iros a tomar Fanta, pero vamos, Albano Ribeiro, deberías ir a por, aunque es Torpey, me parece el que va a ir, va, y mi Torpey, vete a por esto, me ponen de los nervios, y mira, Rosendalt, a ver, Rosendalt, es que Rosendalt, no tienes una mierda, tío, con perdón, es que eres más malo que, eres más malo que, es que aquí son Van der Hoeven, que tiene un 72, Gary Quinn que tiene un 70, y alguien más, que no sea Rosendalt, porque no, C-Lines va de cráneo, no sé por qué C-Lines, se ha quedado, Albano Ribeiro, a 70 también, vale, Gary Quinn van der Hoeven, y Rosendalt, vamos a ver si consigo meterles un 85, y se quedan allí, Van der Hoeven, ¿dónde vas? Quédate ahí, tío, no me toques la fibra sensible, no me toques la fibra sensible, estos, supongo que los tres que están delante, son los que llevan 70 y pico, y 76, 74, y 77, pues sí, les vamos a pillar, pero vamos, bueno, cuando les pillemos, vamos a ir todos de cráneo, eso está más claro que el agua, bueno, vamos a ver, vamos a ver, Van der Hoeven, que se va a poner el primero, si puede, Rosendalt detrás de Van der Hoeven, y Gary Quinn detrás de Rosendalt, vamos a hacer algo, pues no, lo creo, a 75, Rosendalt, en teoría también, 75, y Van der Hoeven, 15 kilómetros para el final, con 85, ya veremos a ver, lo que aguanto, a ver, Rubio, no me seas melón, ¿vale? 70, Rubio, te quedas con Gallietti, ¿vale? así le cubres las espaldas, y a mí me dejas tranquilo, con Van der Hoeven, que va 85, Van der Hoeven, es que también era uno de los que tenía que haber puesto, es que realmente, mira, voy a cambiarlo, es que son 76, 75, y Van der Hoeven, 74, 77, vale, Rosendalt, 85, 85, y Van der Hoeven, Rosendalt, y Van der Hoeven, se va a poner aquí, con 75, ahí estamos, yo creo que así, sí, pues al final, los hemos pillado, pero francamente, ahí estamos, venga, 10 kilómetros, Rosendalt, tómetelo, vamos a ver si, venga, no os metáis por ahí, porque voy a tener los problemas de siempre, 87, 88, vamos a ver si, ¿por qué se pone Van der Hoeven, Van der Hoeven, que vas detrás de, a ver, Gary Quinn, Van der Hoeven, detrás de Rosendalt, y Gary Quinn, detrás de Van der Hoeven, a ver si, wow, Gary Quinn, un menos 3, venga, 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 Van der Hoeven, ahí se me ha colado, este tío del, del Pacuad este, vale, Van der Hoeven, tómate, y Gary Quinn, tómate también, Rosendalt, Van der Hoeven, que dentro de nada, vas a ir ya, por favor, quítate de en medio, Cocuar, vale, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que te vas a comer un torrado, y Van der Hoeven, vas a subir a, 88, míralo, ahí estamos, venga, Gary Quinn, Gary Quinn, no hombre, no, ya se ha quedado, venga, Van der Hoeven, y Gary Quinn, llega la locura, con la llegada masiva del grupo, y Gary Quinn se ha quedado, ah, que mal, que mal, lo que, el baquete este, esto es como van de, de rápido, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal, muy mal, Feliu, Bazajev, es que, Feliu, lo entiendo, Bazajev, no lo entiendo tanto, y Gary Quinn, es que claro, tiene un menos tres, ¿a dónde iba yo con un menos tres? ¿a dónde iba yo con un menos tres? muy mal, muy mal, noveno, muy mal, muy mal, ha ganado Tom Billers, y el tío del Europe Car, que me explique dónde está, dónde está el tío del Europe Car, tocando la fibra sensible siempre, ¿quién se me ha quedado por aquí? Jimmy Torpey, venga hombre, no me fastidies, Jimmy Torpey, se ha quedado, pero tira pa'lante, es un normal, madre de Dios, Torpey tío, si, eras principal favorito, para luego hacerte, la contrarreloj, me has defraudado Torpey, me has defraudado, pero vamos, eres Torpey, a veces, cuando, ya lo dije, que tu nombre, te hace justicia, esto es, esto es un fail, total, esta gente, o sea, que de repente, se haya ido, a esa, a esa distancia, lo siento, pero no, yendo a 90, es que, hombre, Tom Billers, tiene 78, 77, hombre, tiene, pero es que, vamos a ver, es que tiene un 73 solamente, no me fastidies, aunque este tiene un 70, y 75, 75, aquí, quien, con quien debería estar yendo, es con Van der Hoeven, yo creo que Van der Hoeven, es el sprinter por excelencia, a ver, Baquet, y tiene un 68, venga, hombre, venga, hombre, un 68, y ahí delante, metiéndose, delante del, este un 69, y delante de gente, pues como Bazayev, con un 72 en llano, Román Feliu, venga, hombre, venga, hombre, no se lo creen ni ellos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, aquí hay que, a las duras y a las maduras, bueno, la etapa siguiente, es del Tour del Mediterráneo, pero, no la vamos a hacer, porque, creo que viene, esta de aquí, la de la Vuelta Ciclista a Mallorca, y la siguiente, viene ya la contrarreloj, del Gran Premio del Mediterráneo, 24 kilómetros, en teoría, mis hombres son favoritos, pero Torpey, pues como buen cristiano, como buen cristiano, pues ha perdido un montón de tiempo, a ver, ¿dónde estás? ¿Resultados? No, aquí, Gran Premio, resultados, vamos a ver, cuánto tiempo ha perdido, Torpey, bueno, me he puesto quinto, con Albano Ribeiro, eso es por pasar, por el este, Albano Ribeiro, ¿cuánto tiene en contrarreloj? Bueno, un 71, pero es que tiene un 65 en llano, que no me fastidies, ya, ya, que esto no, no, cuando lo planteo mal, lo planteo mal, a ver cuánto tiempo ha perdido, 8 minutos y 29 segundos, Jimmy Torpey, ahí está, sí señor, dándole fuerte, el tío que tengo para ganar, bueno, menos mal, que solo voy a ganar la etapa, porque madre mía, el tío que tengo para ganar la contrarreloj, y pegar un hachazo fuerte a la general, y me pierde 8 minutos y 29 segundos, sí señor, ahí, dándole caña, ay madre mía, menos mal que tengo a Galieti, al italiano, a las galletas, porque si no tengo a Galieti, no tengo a nadie, estás por aquí, ¿no? Hipólito, Galieti, menos mal, que ya no te defiendes, en montaña también, y tienes contrarreloj, de 77, si no, vamos, lo iba a pasar, fetén de los fetenes, bueno, pues lo dejamos aquí, otra etapa de defraudamiento, defraudante, mejor dicho, y de, es que ya no sé ni lo que digo, no sé ni lo que digo, porque estoy, es que hago, de verdad, que en unas etapas me están saliendo fatales, da igual lo que pruebe, la máquina hace lo que le sale de, de ahí mismo, ya, bueno, a ver si en la Vuelta Ciclista a Mallorca, hacemos alguna cosa interesante con Stonkus, aunque me conformo con el puesto que tiene, que creo que es tercero por ahí, ¿no? Sí, creo que es tercero, sí, tercero, con el tercer puesto me conformo, estoy delante de Alberto Contador, y Alberto Contador tiene ahí un 79, 78, y le aguanté, pero bien aguantado, bueno, pues nada, hasta el siguiente vídeo, hasta luego.